¡Suscríbete! Y su principal meta o sueño del 2024, la que se pueda compartir. Vamos a empezar con Adonis, nuestro chico al borde. ¡Wow! Yo agradezco. Yo pensaba que empezaba contigo para irse armando. Yo sé, yo estoy claro. Yo estoy claro que ponga uno de Paraguayo. Bueno, yo agradezco realmente. Yo conocí muchas personas de este círculo, incluyéndola a ustedes. Ya va, arranca. Vaca, pero es mía, la opinión es tuya. Ponte clara. ¿Te quieres sentar aquí? Haber conocido muchas personas, incluyéndola a ustedes. Y realmente viví muchas cosas buenas y malas que me enseñaron, me hicieron aprender. El año que viene no iba por un restaurante, así que las espero allá. ¡Ay, qué chulo! ¡Eso! Está claro. Cuando usted está claro dónde va, usted llega. Las espero allá. Y también voy a comprar un deportivo. ¡Ay, qué chulo! Pasean o en él también. Claro. ¿Y los Rolex que nos va a... Como Bruce Wayne, la voy a montar de a dos adelante. Todo eso está superditado a ciertas situaciones. No, él lo está decretando. Ah, si no inventamos otra cosa que tenemos pendiente. Ah, sí, sí, también hay un negocio. Hay un negocio. Hay una reunión que Cardi tiene que avanzar. Cardi, ahora dime a usted, ¿qué agradece? Yo que se dé un proyecto que, en el año que viene ahora, que se dé un proyecto que tengo, que está Donnie, por cierto. Sí, sí, sí. Que está Donnie. Que se dé el proyecto. Un hombre de negocio. Amén. Hay un tipo muy... De los apellidos que terminan en INI y nada de eso. Y Z, y vaina. Que es el que no tiene detenido, pero que está entusiasmado. Vamos a hacer. Eso se va. Empiéselo y empiéselo a agradecer a Dios desde ahora. Amén. Bárbara Plaza. ¿Vale? Ay, señores, es que de verdad, de verdad, este 2023 fue hermoso. Qué bueno. Fue un año hermoso, hermoso, hermoso. Desde que inició hasta que terminó. No solamente en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, de personas que conoces, pero que justamente te enseñan a cuándo sí, cuándo no. Y de que existen cosas bonitas en la vida que tú viviste y que los agradeces. Personas maravillosas que se cruzaron para impulsar mi carrera. Proyectos fenomenales en los que participé. Y que este próximo año, ya que se acerca, se avecina, se estarán estrenando en 16 países. Tengo entendido. Y eso me lleva a la locura. O sea, tengo tanto que agradecer, pero sobre todo, y creo que una vez lo dije, la salud de mi madre es quien es quien me acompaña y es el motor de mi vida. En este 2024 vengo con un proyecto que, ay, no. Ay, señora. Que he trabajado por mucho tiempo. Es uno de mis grandes sueños. Y que pronto, pronto estaré diciendo por acá. Creo que, obviamente, será la primera plataforma que lo diga. Pero que lo estoy trabajando y espero que sea... ¡Mora buena, papá Dios, te lo pedimos! Y me emociona muchísimo porque es un sueño que tengo desde, uff, hace un buen tiempo. Y ya lo estoy trabajando y ya literal está listo. Se está terminando de darle forma. Así que, nada, espero que esta comunidad de mujeres al borde y que ustedes que son las mujeres que tengo a mi derecha, estén ahí para mí y que, nada, lo que Dios, lo que Dios quiera. Porque Dios, cuando yo le hago caso a Dios, Ingrid Gómez... Todo fluye. Todo fluye. Cuando yo me pongo de terca, que, no, que yo que sí, que tú, que no sé qué más. Me dice, no, ¿qué? Soy yo quemando. Soy yo quemando. Así que, papá Dios, mi 2024 es tuyo. Te lo entrego así como te entrego mi vida y lo que tú tienes escrito para mí. Amén. Paloma querida. Hay tanto por agradecer, pero aparte de, obviamente, que yo creo que eso es lo primero que agradezco, de poder tener a mi familia, poder tener a mis padres. Quiero tomarme un momento para algo que me dé una amiga. Ahora, preparando los planes 2024, yo me siento y escribo todo lo que quiero, todo lo que no hice. Y hablando con mi mejor amiga, que es mi hermana y mi socia, casi en todo lo que hacemos, él me dijo, wow, no seas tan dura contigo misma y detente un momento a ver lo que has logrado. No te encasille solamente en, wow, esto no lo hice, esto no lo hice, y lo que quiero hacer. Y ahí dije, wow, miré para atrás, Ingrid, y siempre sí he dicho que gracias a Dios he manifestado ciertas cosas que me han dado. Pero más que nada, he puesto mi bienestar, mi paz, mi plenitud de prioridad, y eso se ha reflejado dentro de mis relaciones personales, mis relaciones familiares, y mi felicidad y mi salud. Literalmente, porque saben cómo fue el 2022, y el 2023 fue un cambio radical. Entonces, me tomo ese momento, porque le invito a ustedes a hacer eso. Hay un Snoop Dogg, creo que fue quien lo hizo, hizo un discurso en una universidad. I want to thank me. Ajá, y él decía en inglés, I want to thank me for believing in me. Yo quiero agradecerme a mí por creer en mí. ¡Qué linda! Porque cuando... Adonis, perdóname, un paréntesis, no, no, un paréntesis, para que sigas hablando. Adonis, observa los labios según ella vaya hablando. Sigue, por favor. Porque ahora no voy a tener vergüenza ya. Porque estás teflorosa. Es que elevaron hoy, yo sé que vamos a determinar al final. Ok. Pero bueno, el punto es que ahora yo no sé ni cómo estoy hablando. No tenía que decir. Adonis no entendió. Pero lo que quiero decir, y con esto, es como algo que me toma el momento para agradecer mi compromiso conmigo misma. Y que sea, y que he sido genuina con lo que yo quiero, con lo que hago, y eso me ha dado una paz, una estabilidad, y me he dado cuenta que me ha impulsado en todo sentido. Para el 2024, ay, yo espero mucho, pero más que nada lo que pido no es para mí. Este año pasado sí me agradezco a mí por lo que he trabajado, pero lo que pido para mi familia. Pido estabilidad, pido salud, pido paz, y que todo lo bueno, sobre todo, para mis padres. Que sin ellos, de verdad, yo soy demasiado bendecida de tenerlos en mi vida. Ay, sí, eso es maravilloso. Amén. Otra cosa. Ingrid. Amén. ¿Qué? ¿Puedo que tengo yo en mi boca ahora? Mira, es que los años no pasan porque uno sea pendejo, uno se da cuenta. Y uno conoce sobre todo muy bien a las mujeres. Ajá. En el 2023 fue el año verdaderamente que tú te enamoraste. Ah. Solo por la... Un hombre se da cuenta, cuando una mujer es sádica, es por la forma en que pone los labios. Tú te das cuenta, si ella está diciéndote algo que sí, es como por la expresión de los labios. O sea, cuando ella te dice, ¿dónde tú estabas? Ah, yo estaba en tal sitio. Y ella pone la boca. Tú te das cuenta, tú dices, no está conforme. Pero como ella coloca los labios, te dice, ella está contenta. Bueno, el agradecimiento no importa, pero bueno. Yo diría más que lo... Yo entendí. La lengua corporal está diciendo. Yo no lo interpreté como tú. Yo lo que entendí fue que lo que ella está diciendo, está siendo coherente y alineado con lo que nosotros hemos percibido. Paloma está más madura, más clara, más centrada. Se está cuidando más. Sí, sí, más terapia hizo. O sea, eso... Señores. Autocuidado. Y obviamente todo va mejor. Amén. Ahí, mi amor. Mi gente querida, no, nada. Yo tengo mucho que agradecer. Yo te voy a decir, no, yo no tengo que agradecer. No, no. Yo, perdón, sí, eso fue como una boletilla. No, agradezco muchísimo nuestra plataforma. Agradezco mucho Mujeres al Borde, que ha sido, ha ido como que creciendo y como solidificándose en base a su contenido. Y tenemos un equipo que está estable, un equipo chévere, que se complementa. No me hagan eso. Voy a dar una noticia. Entonces, tengo que agradecer por Mujeres al Borde, por Ingrid Gómez como persona, por Ingrid Gómez la autora, por Ingrid Gómez una mujer feliz, con buena salud, con una familia en salud que ama. Y voy a ser como paloma. Yo quiero felicitarme a mí misma, porque ha sido un año donde me he ocupado de mí, donde he empezado a parar de procrastinar y accionar en mi crecimiento en todos los niveles. Y ya lo veremos este año que viene. Y ya desde ya se lo agradezco a Dios. Y hay un crecimiento que da como un brillo en los ojos. Ese crecimiento es bueno. Señores, eso es, señores. Mira, eso no falla. Y de verdad que yo creo que una de las cosas que tenemos en común justamente desde 2023 es la capacidad de saber lo que somos, lo que valemos, lo que aportamos, sin necesidad de tambalear a la hora de tomar decisiones, de saber lo que tú quieres. O sea, es algo impresionante como eso justamente creo que las tres, sin temor a equivocarme, lo hemos tenido a la hora de hacer un proyecto, de tomar una decisión, de ser coherentes justamente a pesar de unas personalidades totalmente diferentes. Pero sobre todo gracias a una comunidad que ha estado ahí. Sí, maravillosa nuestra comunidad. 365 días, porque estoy segura que cuando no nos escuchan en vivo en la radio, están conectados a nuestro canal. Eso yo creo que hay que agradecerlo enormemente porque esta comunidad de mujeres y hombres al borde se ha hecho cada vez más unida y nos sentimos como familia a través de una llamada, de un like. Lo sentimos ahí, de verdad, gracias, porque por ustedes queremos ser mejor cada día. Vamos a la pausa y volvemos. Ingrid, y este 2023, ¿de cuántos ceros fueron? Qué hombre, qué hombre. No, 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 no.